Ay, si yo te cogiera en España, que yo a ti te cristianaría, y que por nombre yo a ti te repusiera. Carmen de Alejandría, que ella sí, que ella se llamaba, una hermanita que yo tenía. ¡Vamos allá! 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 Caballerito y hombre bueno Y una cristiana cautiva Que se hará nunca marchese O prendecita de rampadilla Demante que me trajera Y una cristianita de España De lo que me ha venido a traer Y a mi hermanita Me entraña Por estar a mi maldito Y mi maldita Me entraña ¿Qué motivo te da yo? Que me voy a vivir de palabras Que va a pedirme también un favor No mereces que esta rodilla Ya podré romper los lutos Que en el palacio se llama De la bolsita de rey Que en el morrito Me despido de mi muerte De mi corte y de mi patria Porque los hijos que tengo Que la molería me guardan Me despido de mi muerte De mi corte y de mi patria Porque los hijos que tengo Que la molería me guardan Que me despido de mi muerte De mi corte y de mi patria Que los hijos que tengo Que la molería me guardan Veinte navíos yo tengo Cuesta paca y de la patria Mi cuñahita de mis entraña Que la molería me guardan 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 Gracias.